En los últimos tiempos se han incorporado pasos de otros bailes en la rueda de casino, como la rumba, el mambo. Sombrero con mambo es uno de ellos. El mambo es un baile tradicional cubano de los años 40 y el baile consiste específicamente en la contraposición de los brazos y la pierna y un movimiento rítmico que no se detiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!